Una ley que tiene dividida a las personas o simplemente le es indiferente. Pero lo que sí está claro es que a partir del primero de marzo la pista se le pone más restrictiva para los fumadores. No se podrá fumar en ningún espacio público cerrado, que implica las discos, pubs, restaurantes y hasta los mismos estadios. Este último tiene una autonomía que podrá tener zona para los fumadores. Así lo determinaron las autoridades del Estadio Nacional, donde el 82% de sus graderías son libres de humo de tabaco. Y donde habrá una señalética en las puertas de acceso a cada una de las gradas. También ese 18% libre para los fumadores consta de unos 7.000 asientos para todos aquellos que quieran compartir el encuentro futbolero en compañía de un cigarro. Además en una reunión entre el ministro de salud Jaime Mañalich y el administrador del recinto del Estadio Nacional, Cristian Silva, evaluaron la marcha blanca de las medidas para la nueva norma. Silva aclaró que los espacios para los fumadores serán las galerías norte y sur del Coliseo. Además han destinado la primera fila, tanto en Andes como en Pacífico, para que también sean zonas donde se pueda fumar. Con esta práctica se quiere incentivar el orden y la buena convivencia entre los hinchas que asistan a cada uno de los encuentros en el Estadio Nacional.